Arrancó el segundo tiempo, la pelota la tiene 12 de octubre de Ferré, desde atrás saliendo del conjunto Aurinegro. Desde atrás lo hace Martínez, jugaba para el sector izquierdo, intentaba robarla el jugador de Colonial, nuevamente el jugador de 12 de octubre con el balón y saliendo desde atrás. El público expectante porque el partido estaba 3 a 0, la ganaba Dorado la pelota, ahora intentaba la réplica Colonial. Final, desde atrás cerraba Ferrero, la pelota le quedaba al jugador Valdés, la tiene José Luis, se apoya hacia atrás. En Oliva, el centro que viene sobre el área, el despeje a medias y el remate del jugador de Colonial, preciado que se iba afuera. Seguía expectante el público, el clásico no daba tregua, era electrizante, interesante. Desde atrás, Balich, la pelota para que intente 12 de octubre, Polandari del izquierdo, la pelota la tiene Quiroga, el conductor. La pelota, el centro hacia el medio, el remate y gran tapada del arquero Silva al número 8 Ferrero. Vemos la repe, Quiroga, puso el freno, la tocó y el pibe que venía le pegó gran tapada de Nery Silva para impedir el descuento de 12 de octubre. Se iba Policani, ingresaba Adrián Martínez en Colonial, ya transitando el segundo tiempo, un poco más tranquilo con respecto al primero en las llegadas, pero ya había tenido una 12 de octubre. Intentaba Valdés, va Valdés, Valdés, Ferrero, la pelota queda en el piso, le queda para Preciado el rebote que se va cerquita del arco que defendía Nico Priano. Otro cambio, Cantelmi, se iba Rosendo Preciado en el conjunto al Virrojo, la pelota la tenía Quiroga. La habilitación para el DAPE, no se puede dar vuelta, la acomoda para el sector derecho, para la proyección de Hermini, va Facundo para levantar la cabeza a Hermini, juega hacia atrás. El centro que viene sobre el área de Zaporito, despeja al defensor de Colonial, la intenta tener Dorado, no podía, ahora sí la ganaba en el medio. Valich, la pelota hacia adelante para Hermini, va Facundo, el centro que viene sobre el área, la tiene el 12 de octubre. Con el descuento, no, la tapa nuevamente Neri Silva al Popi Quiroga, en este caso, gran tapada del arquero de Colonial de gran partido en la tarde del domingo. Otra vez Quiroga, va entre dos, Quiroga la robaba en esta Dorado, la pelota hacia adelante, la falta en perjuicio del jugador de Colonial Hermini, y el acrílico amarillo para el jugador del 12 de octubre. Cuello, quiere salir entre dos, la combinación con Valich, la tiene el volante, sigue Valich, levanta la cabeza, el centro, atención, el remate se va cerquita en esta, el remate de Cejas, la posibilidad para 12 de octubre que se va cerca. Y ahora responde Colonial, Bellón, 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 está dentro del área, Bellón, el rebote, Bellón, el centro, y desde atrás saca al defensor Cuello, la pelota le queda para 12 de octubre, la tiene Aldape, levanta la cabeza, quiere apoyarse en un compañero, lo hace en Quiroga, el centro, buscándolo a Hermini, viene Hermini, el centro de Hermini, el jugador del 12 de octubre, despeja como podía, chocaba con el defensor Leidy, quedó en el piso el jugador del 12 de octubre de Ferrer. Ya se repuso, y el partido continúa, Zaporito que va a ser lateral, ya lo hace, la pelota que le queda para el jugador del 12 de octubre, se quiere acomodar, lo buscaba a Cejas por el otro sector. Acá la tiene Cuellos, sale bien en este cuello, se saca dos hombres de encima, pone el regate, juega para el Popi Quiroga, no tiene quien entregársela a Quiroga, juega cortito con Balich, este hacia adelante, lo quiere habilitar Hermini, alcanzaba a cerrar Leidy y despejando desde atrás, buscando el pelotazo para el sector derecho, para la proyección, en este caso de Martínez. Va Martínez, el remate y la seguridad de Nico Priano, cuando seguimos expectante, buscando el descuento, el conjunto, Auri Negro, Hermini, la falta que le cometía a Cusato, cuando tocaba para Zaporito, el tiro libre para el 12 de octubre, la amarilla para Cusato, ya lo hace el Popi Quiroga, la pelota que queda, Dorado que despeja medias, el remate desde atrás de Martínez y la pelota que se va desviada. El que viene ahora es Adrián Martínez, para Colonial. El remate y también se va al saque de arco para el conjunto de 12 de octubre. Intentaba desde atrás salir jugando el conjunto Auri Negro, Cuello, la habilitación para Ceja, para Cuello, buscando un compañero, Cusato, Cusato la perdía en esta y se va al delantero de 12 de octubre. Gran tapada otra vez a Cejas del arquero Neri Silva. Se reniega contra él mismo, el jugador de 12 de octubre, que se perdió el descuento. Intenta Colonial, cuando el árbitro está marcando una posición adelantada y ya no quedaba mucho para jugar del Clásico Ferrense. El encuentro estaba 3 a 0. Martínez, Martínez, Martínez. Busca para el sector derecho el remate que se va desviado de José Luis Valdés. Estamos en la parte final, el público de Colonial expectante, gritando, festejando este triunfo ante 12 de octubre. 12 de octubre que busca el descuento en esta, el remate, el arquero. Y tampoco le salía esta hoy a Cejas ni a ningún compañero. Estamos en la parte final, vimos nuevamente la repetición. El arquero alcanzó a tapar y se salvaba el conjunto de Colonial de Ferré. No quedaba mucho más. La pelota la tenía Quiroga. Otra habilitación para Hermini por sector derecho. Va Facundo, va a levantar la cabeza. Le gana la posición. El árbitro estaba marcando una falta. Y el tiro libre en la parte final que lo va a hacer el Popi Quiroga. Un sol hombre en barrera. El 10 para pegarle. Va Quiroga, el centro sobre el área. El cabezazo y se va afuera. Se venía el final. Ganó Colonial 3 a 0 a 12 de octubre. Rosva Automotores. Autos nuevos y usados. Multimarcas. Rosva Automotores. Avenida Alvear General Arenales. Pollería y anexo El Rey del Pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados. Anexo, cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y anexo El Rey del Pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales.